Hola que tal chicos, chicas, ya tenemos precio para Oculus Rift, ya tenemos precio para la realidad virtual. 600 dólares, 741 euros, esto es lo que va a costar la supuesta revolución de la industria de los videojuegos. Un precio elevado, no lo digo yo, simplemente es evidente que es un precio mucho más caro de lo que se nos había dicho que costaría, 350 dólares más o menos. Hoy hemos sabido de boca de Peter Lackey, precisamente uno de los jefes de desarrollo, que dijo ese precio para contrarrestar informaciones equívocas que decían que Oculus Rift costaría 1500 dólares. No me parece la mejor estrategia de marketing contrarrestar una información falsa con un precio que sabes que no es precisamente el que va a tener porque ya lo sabía que costaría unos 600 dólares. En fin, llegados a este punto la pregunta es clara, ¿vale la pena Oculus Rift a este precio? La respuesta no es nada clara y la respuesta genera dudas, sobre todo ahora, cuando salga en marzo, abril, mayo, vamos a ver exactamente que nos va a ofrecer a Oculus Rift. De momento va a salir con un pack completo con dos juegos que sí que sirven como demostración técnica de lo que es capaz, pero no creo yo que sean la mejor arma de venta que tiene un producto caro, porque es caro, y un producto que no va dirigido al gran público. Si se quiere masificar la realidad virtual como se quiere, se quiere cambiar la industria, no ir a solo a unos pocos, el precio no parece ser que sea el camino a seguir. Ya lo han dicho los analistas que esto tendrá pues un desarrollo lento, se va a extender poco a poco, y es lógico, no es un precio, uno, no es un precio al alcance de cualquiera, recordamos que un ordenador que funcione bien se va a los 1500€, si vemos las especificaciones recomendadas de la propia compañía, y dos, estamos ante un producto que no se vende por vídeos. Tú no puedes ver un vídeo en YouTube y decir, esto me parece impresionante, lo voy a comprar porque es potente. No, porque es la inmersión que ofrece, es lo tangible cuando te pones el casco, cuando notas realmente lo que hay a tu alrededor, que ves si realmente vale o no vale la pena. A este precio es difícil que esta experiencia llegue al gran público, que la gente lo pruebe y diga si me convence, no estamos hablando de una inversión barata, y seguramente lo que vamos a ver es como la gente espera, a ver como se desarrolla un mercado nuevo, un mercado que no es justo compararlo con las gafas 3D, ni con Kinect, ni con Move, con nada de todo esto, no es justo compararlo, pero sí que es verdad que siempre se ha intentado romper la barrera entre jugador y juego más allá del mando, no ha acabado funcionando del todo, y aunque estamos de acuerdo que detrás de este proyecto hay algo mucho más grande que lo que he comentado anteriormente, faltará ver si realmente hoy, en 2016, estamos ya preparados para dar el salto, o tendremos que esperar, veremos que hace la competencia, veremos que hacen las gafas de Playstation, que hacen las gafas para dispositivos móviles, por ejemplo, y veremos que tipo de juegos se nos ofrecen, porque de momento la experiencia tiene cosas que realmente son muy interesantes, pero nos preguntamos, ¿para todo tipo de juegos? Seguramente no. Ya hemos visto que el precio es elevado, hemos visto también que estamos en un momento en que, por ejemplo, ya las propias consolas van a un precio muy por debajo de lo que habíamos comprado generaciones anteriores, y que el montante total del PC no es nada económico, así que dudas, dudas es lo que genera Oculus Rift, es verdad que las reservas están yendo a gran ritmo, pero no seguramente al ritmo de lo que alguien espera, de un producto para ser masivo totalmente. No sé qué os parece a vosotros, si lo habéis reservado, si no lo habéis reservado, si os parece caro, no os parece caro, si creéis que es tecnología que realmente va a cambiar el mundo, o simplemente se va a quedar en un artilugio más, que va a ofrecer cosas distintas, pero nada del otro mundo. Os leemos en los comentarios y vamos a estar atentos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque el tema da para mucho. Esto es todo chicos, nos vemos, hasta la vista. Feliz año 2016 mis hypeados amigos de MediStation, un año en el que promete ser muy importante la realidad virtual, como ya sabéis, es una tecnología que no es nueva, ya muchísimos niños de este planeta se quedaron medio ciegos y epilépticos por las Virtual Boy de Nintendo.